Señoras y señores, recibamos el espectacular Jadilla Aysa. Sensual y voluptuosa, así es Jadilla. Una guerrera con mucha pasión. Sus hipnóticos contoneos son su mejor arma y hasta las fieras más indomables caen rendidas a sus pies. Esta diosa del burlesque nos atrapará con su fogosa mirada. Esta amazona viene al plató de Viva la Fiesta para sorprendernos con su espectáculo más ardiente. Hola, soy Jadilla Aysa. Esta noche los ofrezco mi espectáculo de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!